Sí, sí está ligado a la política, a la política reivindicativa estudiantil. Esa es la única política de nosotros, defender los derechos de los estudiantes. Respondió directamente al secretario de gobierno, invitándolo a conversar en los predios de la UPEL y no en la gobernación del Estado. Hizo énfasis en las múltiples agresiones que han recibido por parte de los funcionarios policiales, destacando que no reaccionarán ante provocaciones que solo buscan desviar el curso de las exigencias estudiantiles. Bueno, mira, realmente, nosotros también le tenemos muy buenas noticias a él y las puertas de universidades también están abiertas. Yo pienso que nosotros también somos un gremio electo por la población estudiantil y la universidad es un universo, un mundo de ideas donde todos pueden entrar, donde no importa el color, la raza, la religión, el partido político. De igual manera, así como ellos nos están invitando para la gobernación, también están ellos completamente invitados para que se reúnan con nosotros en la federación. Simple y llanamente, hace tres meses atrás, cada vez que nosotros teníamos un conflicto con alguno de esos tres entes del Estado, ellos enseguida venían para la universidad. Yo no veo el porqué, ahorita que estamos atravesando una situación tan grave, ellos no vengan para la universidad, no den la cara, realmente no sabemos cuál es el misterio que tienen ellos, al menos que se estén reuniendo, como las informaciones que manejamos, con un sector minoritario de la universidad. Eso no lo vamos a permitir, aquí hay una federación que es electa, al igual que el gobernador del Estado de Arabia y los demás alcaldes y diputados del Estado, que merecemos respeto, nosotros lo queremos respetar a ellos, pero no estamos recibiendo de parte de ellos ningún tipo de respeto. Lo único que queremos es en una mesa de diálogo, en la universidad, porque la universidad es la que está siendo afectada.